Esta rumba, que tan deliciosa, es tu rumba latina, y se pone sabrosa, tal vez La rumba, que tan deliciosa, es tu rumba latina, y se pone sabrosa, tal vez La rumba, que tan deliciosa, es tu rumba latina, y se pone sabrosa, tal vez La rumba, que tan deliciosa, es tu rumba latina, y se pone sabrosa, tal vez Todo el mundo conmigo Música 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 Este ritmo es pa' bailarlo, pa' bailarlo, pa' bailarlo, y pa' gozarlo Música 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 Música